Bueno mi gente, en estos momentos me dispongo a hacer una bebida que se llama Bloody Mary. Así se llama la bebida Bloody Mary, que esta bebida la ocupan los gringos para quitarse la goma, la cruda, la reseca, como nosotros le decimos, la rasaca. Entonces en estos momentos me dispongo a preparar la bebida Bloody Mary. Ok, para esta bebida Bloody Mary necesitamos vodka, un chap de vodka, necesitamos una gotita de salsa perry, también necesitamos una gotita de tabasto, también necesitamos unas pringuitas de pimienta, también unas gotitas, un puñito de sal. Y este es el mix de la bebida Bloody Mary, así es que ahorita yo les voy a enseñar como hacerla. También lleva medio limón exprimido, también lleva chile cocido, también lleva oliva, esto es para adornar la bebida mi gente. Y lleva también apio para adornar la bebida y un limón que se le pone al vaso. Ok, vamos a iniciar y como usted sabe usted puede utilizar de cualquier vodka, como el Tito Vodka es bien rico. Le echamos un chap y usted le puede poner del vodka que usted quiera, del más fino, del que a usted le guste. Y aquí van las gotitas de salsa perry, aquí también va un poquito de tabasco. Y ya sabe usted, usted no me pregunte a mí que por qué sé que con esto se quitan la goma los gringos. No, eso yo no sé, aquí me vine a enterar yo que los gringos se quitan la resaca, la cruda, la cruda con esta bebida. Entonces, pero si usted me pregunta, que si yo no sé con qué se quita la cruda, los latinos, nosotros los hispanos también sé, yo ya se la enseño. Así que aquí vamos a echarle. Ok, entonces vamos a ponerle más de esto. Uy, ah, y usted sabe, si usted no tiene de este mix, entonces puede ponerle, puede ponerle, este, salsa de tomate también puede, puede, puede agregarle. Vamos a exprimir el limón. Que vea que esta, esta bebida que se llama Bloody Mary es fácil de hacer. Y, pues la utilizan los, los gringos, mi gente. Ay, quedó un poquito llena. Y vamos a adornarla. Miren, aquí puede ver la oliva con su jalapeño, su respectivo limón para adornarla. Miren, ahora vamos a probarla, se me chorrió todo allá, pero, pero permítanme mi gente. Y voy a enseñar, voy a decirles cómo me quedó esta bebida. Me quedó rica, está deliciosa. Así que mi gente, si usted, si usted quiere probar y saber, es bien fácil de hacer esta bebida. Esta es la bebida Bloody Mary, con la que los gringos se quitan la resaca. Así es que lo invito a hacerla. Vaya a mi canal, DinaBlog503. Y ahí se va a dar cuenta usted, paso a paso, de la, de cómo hacer esta rica, esta rica bebida. Así que, continuando diciéndole, que se necesita vodka, del que usted quiera, del más fino. No importa, ustedes deciden, te manden a su casa, usted puede hacer lo que usted quiera. También se necesita salsa perry, también se necesita tabasco, también se necesita pimienta, y la salsa, la, la, la sal granulada, mi gente. Y el mix, Bloody Mary. Si ya le dije, si usted no tiene de este, o porque la quiere hacer rápido, puede utilizar la, la salsa de tomate, no importa. Y las, las olivas, más el, chile picante, que estos son adornos, mi gente. Ya sabe, esto es para adornar, pero si usted no quiere adornar la bebida, que solo quiere tener el, el muy, la muy bebida así, no le ponga nada. No, si usted no le quiere, porque los gringos, esto lo utilicen de esta manera. Agarran su bebidita y empiezan así, miren. Y van comiéndose el lapio, es la forma que ellos, por eso que adornan la bebida. No, porque, ya sabe. Ya sabe, ya sabe usted que, que este se ocupa medio limón exprimido. Y ya es todo lo ingrediente, mi gente. Que usted no puede hacer, así que conmigo, vengase a mi canal, que va a aprender a hacer bebidas caseras, al estilo salvadoreño. Y si usted tiene una duda, algo no le entendió, usted hágamelo saber en los comentarios. Suscríbase, que, que esta es la margarita, la, no, que este es el bloody mix para la resaca de los gringos, mi gente. Body Mary se llama, Body Mary, búsquela, y ahí va a ver. Está súper deliciosa, lo invito a hacerla. Así es que, mi gente, aquí, en unos cuantos minutos, se hace esta bebida, si usted quiere para, si se, se emborrachó con su, se emborrachó con su esposa, su amiga, su amigo, con el novio, y usted, no haya como quitarse el dolor de cabeza o lo que todo le da la resaca a uno, hágase esta bebida. Pero este es al estilo gringo, ya les dije, este es al estilo gringo. Pronto les voy a hacer al estilo salvadoreño, al estilo de nosotros, los latinos, porque nosotros nos quitamos la, 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 la cruda de diferente manera. Entonces, acá yo les estoy explicando de la bebida Bloody Mary, que es como un gringo se quita la cruda, la resaca. Ellos, este es su especial, con esto ellos son felices. Y además es bien rica, es bien sabrosa, es bien sabrosa, mi gente. Así es que miren, tiene su respectiva, su respectiva uva. Tiene su respectiva uva, este, su, 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 su jalapeño. Yo le agregué ahí una zanahoria, porque usted en su caso te manda, usted la puede hacer como te quiera. Así es que miren, yo ahí le doy una idea para, para que la pueda hacer. Estos son los adornos, los adornos de la, de que llevan, son olivas. Olivas, así es que ya sabe, mi gente. Si usted, no sabía cómo los gringos se quitaban, porque como me van a ver en diferentes lugares del mundo, si usted no sabía cómo los gringos se quitaban la, la cruda, ya sabe. Con la bebida que se llama Bloody Mary. Así es que ahí estamos, mi gente. Para servirles, ya sabe que usted, pues, yo utilicé esta, porque es la más económica de esta vodka, pero usted puede utilizar el que sea, el más fino. Este es el, ya estas, todas las mujeres del mundo y las latinas y todas tenemos esta, la salsa perry, que la ocupamos para hacer diferentes comidas. Y también el tabasco, este chilito, miren, le sirve para muchas cosas. Igual la pimienta, también la sal, esta, la charosa, esta es la sal charosa. Bueno, yo compré este, ¿verdad? Para hacerlo. Pero igual, de igual manera, usted la puede hacer con el, con el, con salsa de tomate, es lo mismo. Y también si usted no quiere comprar las olivas, no quiere comprar el jalapeño, que es el té chile, no lo, si usted no quiere, no lo haga, porque eso es simplemente adorno. No, 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 no es que específicamente tiene que llevar. Lo importante de todo es esto, miren. Esto es lo que la bebida hace para que el gringo se quite la cruda. O ellos con esto se la quitan y está súper rica. Yo se la recomiendo. Así es mi gente que hay tab. Así es que cualquier duda, cualquier pregunta, ya sabe usted, si usted es de mi canal, que aquí va a aprender de todo un poquito con nosotros. Así es que aquí está la bebida, mire qué bonita, qué deliciosa, me quedó muy llena, hasta se me está cayendo, pero es porque la hice bien, súper, ay, no olvide que lleva el hielo, eso se me olvidó, pero sí, ya usted ya sabe que toda bebida va incluido el hielo, no le falte, ahí va, súper rica, me quedó, está deliciosa. Mírala, mírala, mírala de diferente manera, está súper rica. Se la recomiendo, ya sabe usted, que es la, la, esta bebida se llama Bloody Mary, que es la bebida con la que el gringo se quita la cruda. Así es mi gente, que, esas que andan en un malestar, o un dolor de cabeza, que el estómago que uno está ganando vomitar, le da cuando anda con esa gran cruda, no, no, no ocupa ser tanto, mi gente, con esta bebida, usted se curó, ya quedó, pero, esté curado, mi gente, así es que, por aquí les dejo esta receta, para que ustedes, mi gente, la disfruten. Bendiciones, suscríbase a mi canal DINABLOG 503, y ahí estaremos, bendiciones.